Lo que sí podríamos ver es otro más de lo de la entrevista de Dallas. Otro más de lo de la entrevista de Dallas. Vamos a ver hoy la parte que Dallas le dedica a... No sé si la de Jordi o la de Johan. Me da igual porque vamos a ver las dos. Vamos a ver la de Jordi Wild. Sí, vamos a ver la de Jordi Wild. Vamos a ver la de Jordi Wild. Vamos a ver la parte de Jordi Wild. Empieza en el 1.45. 1.45. Por cómo oculto los tweets, pero luego nunca se... Porque lo correcto habría sido no solo borrar, sino también... Oye, lo terminé de hacer porque me dio pereza, sinceramente. Esto es lo de Johan. Es que lo de Johan también lo tenemos que ver. Pero bueno, mañana vemos lo de Johan. Vamos a ver lo que ha dicho Dallas sobre Jordi Wild en esta entrevista. Muy conocido. 2019. Abuelo, me gaste el dinero. Casi me olvido de ti. Un abrazo. Un beso, Licori. ¿Cuánto dinero te has gastado? ¿En qué? ¿En streamer te has gastado la pasta? Que le habría costado poner disculpas en pública. Si llevaba desde 2016 insultándome y poniéndome un montón de barbaridades. No le habría costado nada. Pero no lo hizo. Y encima me hizo esa mierda. Entonces no creo que sea un ser de luz. No. Y Johan no es ningún ser de luz. A mí no me cae especialmente mal. Tiene su gracia. Tiene su arte. Tiene... A ver, no. Como streamer está bien. Está donde está también porque... Porque está bien. Pero Johan ha sido un... Bueno, yo tengo ahí mi Gainover a Johan. Pero bueno, cuando venga el... Cuando mañana veamos, que lo veremos mañana seguramente en horario ya normal de directo. Después de comer. Cuando veamos la parte de Johan. Os explico todo y vemos cositas y recordamos cositas. Pero Johan es que todo el mundo tiene como un concepto de él que es un... Vamos. Un cacho. Un pan de Dios. Es un... El mejor. ¿Sabes? Tiene sus cosas también. ¿Vale? También ha estado ahí. También se ha estado metiendo con gente para crecer. ¿Sabes? Muchas cosas. Muchas cositas. Me están picando los brazos, tío. Y es que me estoy dando cuenta que me han comido. Me han comido los mosquitos. Me han comido los mosquitos. Tengo aquí uno. Aquí, aquí. Tengo aquí uno que me está tocando los huevos. Y... Y esto... ¿Qué me tengo que echar? ¿Polvo de talco? Porque si me rasco es peor, ¿no? Y ahora, a día de hoy, otro... Te voy a decir una persona que... Se me va a hacer cuesta arriba un poco el tema. Porque admiro mucho el trabajo actual que hace. De verdad. Admiro mucho el trabajo actual que hace. Sin desmerecer nada de nadie ni nada por el estilo. Pero también para que te funcione lo que hace. A mí, sinceramente, sin faltarle ningún respeto a Jordi, ¿vale? Porque con ese brazo que tiene, que son siete jamones, no quiero que me parta la cara. Pero a mí, sinceramente, a mí los poscas de Jordi no me entretienen. No me parece que haga preguntas buenas. No me parece que él en sí enganche entreteniendo. Me da... No sé, como que lo veo muy populista, opiniones a lo mejor, depende de lo que opines... ¿Sabes lo que te digo? Entonces, a mí no me... Yo los clics que hemos estado viendo aquí, en algunas ocasiones, pues nunca me ha llamado. Claro, los invitados que tiene. O sea, vamos a ver, el podcast de Jordi no puede funcionar si los invitados que tiene. Y si tú no eres Jordi Wilde, no te admiten esas invitaciones, ¿vale? Yo creo que hemos tenido aquí charlas mucho más potentes con Frank Cuesta cuando ha venido aquí que las que ha hecho con Jordi Wilde, ¿vale? Pero es que por el medio de ejemplo está muy feo. Lo sé, pero es que... No me llena, ¿sabes? No me llena. A mí, personalmente, no me gusta. No deja hablar a sus invitados. Es que no sabría... Son frases y expresiones que de vez en cuando tienes que son como muy poniéndose medallas, como muy subiéndose al... Como dando opiniones que son el aplauso fácil, ¿sabes? Y luego yo, en realidad, cuando él ha hecho vídeos que se supone que tienen que ser de investigación, yo hay vídeos con los que me he calentado porque he dicho, tío, es que este hombre con la influencia que tiene y con el alcance, ya no sé si la influencia, pero por lo menos el alcance... Joder, es que estaba desinformando. Yo me acuerdo del tema Michael Jackson, que hicimos un directo nosotros con Fake News, que es un amigo mío, un experto, Michael Jackson, que nos echamos las manos a la cabeza con el vídeo que hizo Jordi. Y gracias a nuestro directo, la gente se puso a spamearle a Jordi, que lo invitaran, y lo invitó, ¿vale? Este año llevo un neurocirujano y tuvieron una charla interesantísima, pero interrumpía demasiado para decir estupideces. Es que él, yo lo que veo que él dice cosas que... Que quiere como quedar bien él, más que conocer al invitado. Como que él se quiere poner el bien, ¿me entiendes? Como, a ver, claro, si yo tuviera esos números... No todo el mundo, ¿eh? Porque hay mucha gente que le acepta la invitación simplemente y ya. O sea, Coto Matamoro ha estado aquí. Coto Matamoro, yo creo que se ha paseado por todos los canales de YouTube posibles. Pero hay algunas personas que sí, que están interesadas en solamente ir al podcast de Jordi, ¿vale? Pero lo que os iba diciendo, ¿ha habido vídeos? ¿Ha habido vídeos? De... Que son cuando tú tienes que demostrar tu... Tus dotes de comunicación y que te has informado para el vídeo. Bueno, la review del documental de Michael Jackson era... Hijo mío, tú no has atendido a los detalles del documental porque no te has enterado de nada. O sea, una persona... Es como cuando yo vi por primera vez el documental de la Rosito, el episodio cero. Hostia, yo ya del palo del que iba el documental y las manipulaciones las pillé a la primera, ¿vale? Pero el de Michael Jackson es que fue por el estilo. O sea, el de Michael Jackson era una manipulación profunda. Te intentan vender primero la historia de los chavales cuando eran jóvenes para que tú empatices con ellos o les cojas algún tipo de aprecio y luego te duelan más, lo malo que era Michael Jackson. O sea, son tipos de manipulaciones. Y luego si te fijas en los detalles y en las contradicciones, ¿vale? Pero ¿cómo que la madre ha dicho esto aquí y luego aquí ha dicho esto? Pero luego que... O sea, si tú estás escuchando y estás atendiendo bien a los datos del documental, tú te das cuenta, ¿sabes? Y ya luego el tema del Amazonas. O sea, me acuerdo con el vídeo del Amazonas que el Joan Planas y el Dallas le dieron un repaso al Jordi Wilde. O sea, le dieron un repaso al Jordi Wilde que es como, pero Jordi, ¿para qué carajo haces un vídeo de esto? ¿De dónde te has informado? O sea, si es que te has informado de algo. Y entonces la gente a mí me hace muchas veces no, es que Jordi lo está haciendo muy bien ahora. Es que Jordi... A ver, Jordi tiene un podcast que son dos días a la semana sin quitarle mérito a cada uno con su trabajo y con su éxito, ¿eh? Y con todo respeto al mundo, pero... Dos directos a la semana que luego cortas en extracto. Si yo tuviera el alcance y la pasta que maneja Jordi que no sé si le pagará a los invitados o van gratis o qué, ¿vale? Pero bueno, solamente por el alcance tienen más posibilidades de que ciertas personas te acepten la invitación o no, ¿no? Y es como que la gente ahora lo tiene endiosado de repente, ¿vale? Y fíjate tú, ¿no? Cancelan a Beijing Cancelan a Beijing por cosas del 2013 y a Jordi lo tienen endiosado, ¿vale? Pero tiene un pasado que ahí está. Y al César lo que es del César. Jordi Wilde hoy día creo que tiene el podcast número uno de habla hispana. Creo que hace una labor muy buena. Se ha reinventado muy bien. No te rías, por favor. Reconoce que se ha reinventado bien. Se ha reinventado... Ha tenido suerte. O sea, ha tenido potra y le ha salido bien. Lo que ha hecho, claro. Muy bien. Mira, yo no lo veo, ¿vale? Yo te lo digo. Yo lo veo. Pero sí que he visto algunos clips de él opinando a algunas cosas de la gente que no sube en TikTok y cosas así. El John Planas, imagínate. No, es que el John Planas hacía vídeos bien. El John Planas ha estado mucho tiempo y ha tenido muchos vídeos muy buenos. Si no se hubiera obsesionado con el tema de nosotros, el John Planas hubiera llegado muy lejos. Sí, entonces algunos clips he visto. No lo veo en general. No puedo opinar por el general porque no lo conozco. Pero sí que puedo opinar por esos clips. Los clips que he alcanzado a ver es un cuñado. O sea, las cosas que dice Bueno, pero es que tiene como 40 años. Está en derecho de serlo, ¿no? No lo digo por su edad. En plan, pero no... ¿Qué tiene que ver la edad? ¿Qué coño tiene que ver la edad? No, pero yo no lo digo a Malas. Yo admiro mucho el trabajo que hace, pero coño, tiene algunas frases que son de cuñado porque está entrando en esa etapa en la que puede ser cuñado. ¿Qué? ¿Que tiene que entrar en una etapa en la que puede ser cuñado? ¿Pero por eso por qué? ¿Por qué tiene que entrar en una etapa en la que tiene que ser cuñado? No, es que no entiendo eso. ¿La edad te hace ser cuñado? ¿El cuñado no significa que seas más viejo? Vamos a ver. ¿La edad te hace a lo mejor que seas boomer? Ay, pues no se maneja la cámara. Ay, pues no sé cómo funciona el Twitch. Ay, por... Pero eso no es la palabra de cuñado. El cuñado es el que se pone a hablar como para intentar quedar bien. Mira, mira. Para dárselas de algo y no entiende de lo que está hablando. Eso es un cuñado. Ese es tu cuñado. El que viene a la cena de Navidad y te habla de todo. Y está quedando fatal porque se cree el que está hablando y que está quedando como muy inteligente o que está quedando de intelectual y en verdad los que estamos entendiendo del tema nos estamos dando cuenta que la está pintando. O sea, es que tiene 40 años. ¿Qué importa? Jordi creo que tiene un año más que yo, ¿no? Lo que tiene Jordi, ¿cuánto es? ¿Un año más que yo, no? Del 84, ¿no? Creo que es, ¿no? Igual que yo hago comentarios de boomer porque entro ya en una edad en la que hay cosas que yo me pierdo. Si hay una cosa en la que tú te pierdes no te pones a dar clase. O sea, yo por ejemplo puedo ser un boomer aquí configurando las cosas, aquí configurando alguna cosilla, ¿no? O en memes, o claro, pero no me pongo a soltar cosas como si fuera un especialista en memes. Hombre, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver la edad con que se le permite decir desinformaciones. De hecho, creo que por más sea tienes más deberías saber y mejor deberías hablar. No me acuerdo exactamente qué fue porque lo había hecho ya mucho tiempo pero decía barbaridades y no me acuerdo de qué tema era. Sí que lo he visto, creo que sobre el tema Michael Jackson. El tema Michael Jackson fue el vídeo de Michael Jackson. Yo tengo un directo, creo que tengo varios vídeos, creo que uno es un directo y otro es un vídeo sobre el tema Michael Jackson y Jordi Wilde que es como, tío, o sea, fue demasiado, tío, pero demasiado, demasiado, demasiado. Creo que se puso a decir que Michael Jackson era un pedófilo y más barbaridades, no me acuerdo exactamente qué fue y otro tema, dos o tres temas y ahora mismo no me acuerdo porque no lo tengo ahí de memoria, pero dijo un montón de tonterías. De lo de Michael Jackson, él repitió como el mantra de lo que dice la gente. No es que siempre se ha dicho que hay algo raro, pero hombre, este hombre es algo turbio porque tenía estatuas del pato Donald y es como... Que si tienes estatuas de muñecos de Disney, ¿eres algo turbio? Pero esa qué lógica... O sea, ¿cuál es la lógica de eso? ¿Qué tiene que ver ser un friki con turbio? ¿Con turbiesa? Sí, sí, digo algo así. No, es que tenía un cuarto con cosas de Disney, tenía muñeco, estatuas del pato Donald y de Mickey y de no sé qué y cómo. La típica tontería que te dicen los que no saben lo que están diciendo. Muchos vídeos, muchos vídeos. También muchas veces sus opiniones son de nivel lo que dice la gente por Twitter sin informarse mucho. Tal cual. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dijo cosas sobre el Amazonas que eran falsas. En fin, dice muchas cosas que objetivamente son mentiras. Más allá de mi opinión personal con él, dice muchas cosas que son pura desinformación o cosas totalmente falsas que se está inventando por completo y no te sé decir la misma memoria, pero muchas, muchas. Pero dejando de lado eso que al final, pues bueno, habla de muchos temas, es normal que alguna información pues quizá no sea correcta. Cierto es que siendo el podcast número uno de Habla Hispana y documentándote antes de hablar de las cosas deberías de tener una mejor, vamos a decir, investigación. Pero te iba a preguntar temas del pasado. ¿Tú a día de hoy lo tienes, digamos, perdonado, no lo voy a guardar rencor? ¿Crees que realmente ha hecho un cambio? Y yo tengo que montar la mini de Lego, me lo estoy poniendo en el chat y tengo que montar la mini de Lego, joder, necesitamos dedicar un día, es que son cinco o seis horas de directo, pero tengo que montar la mini, tío, que tengo aquí la bolsa ya reventadísima. O aún hay algo por ahí que digas, no, sigo pensando que es la misma basura de persona. Para quien no lo sepa, a lo mejor no el planning no sabe lo que está pasando, él se dedicó a mandarse nudes con mi ex cuando él tenía que ir a 30 y era 16. pero de ese no se van a quejar, ¿verdad? De ese no... si ligas con ella cuando ella tiene 20 y tú tienes 30, eso está fatal, ¿no? Esto lo sabe la gente, ¿es público? Sí. Ah, vale. Sí, lo expuse todo en un vídeo. También con otra chica. De todas maneras, entonces Jordi, ¿qué sería? ¿Mayor que yo? Claro, si Jordi tenía 30 y ella 16, estamos hablando... Yo me creía que Jordi era solo un año mayor que yo. Pero vamos, da igual. Si ligo con ella, está teniendo ella 16. Pero Jordi Wilde no se quejan, ¿no? De ese no van a sacar esas conversaciones, ¿verdad? No va a mandar al novio que saque esas conversaciones, ¿no? De ese no, ¿no? Chica que conocí se dedicaba a ligar con ella con un Skype que tenía que se llamaba Jordi Misterio, si no recuerdo mal. Y la chica tenía 15 en ese momento y él se dedica también a hacer lo mismo. En fin, iba de vividor follador por la vida, ¿vale? Y ligaba con... Fue la que se metiera por delante. Estoy hablando de la época de 2015 por ahí, más o menos, ¿vale? Ahora está como... Sí, verdad, ahora está como más viejo. Pero en ese momento... Yo siento que ahora ha sentado un poco la cabeza. Yo no lo llamaría sentada la cabeza. ¿Que tiene 38, Javi? Pues parece que tiene algunos años más que yo, ¿eh? Pero bueno, no lo sé. Es que estoy viendo por el chat que hay páginas... O sea, que en internet pone que tienen 28. O sea, no sabemos la edad real, ¿no? O sea, lo llamaría que está viejo. A ver, lo que contó el Dalas fue que le pilló a Miare, le pilló hablando con Jordi, ¿no? Fue lo que contó. Que la pilló hablando con Miare. Que le estaba diciendo cosas a Miare, ¿no? Entonces estamos hablando de que tiene que ser en la edad que... O sea, en la época en la que estaba con él. En el sentido viejo, ¿sabes? Y luego me dices de la edad, cabrón. No, no, no. Es que no es la edad, porque tú puedes tener 40 y conservarte muy bien. Pues está bien físicamente. ¿Ah, sí? Bueno, no sé. Sí, está fuerte. Yo creo que hace 10 años estaba bien, pero ahora yo no lo veo bien. Opinión personal, ¿eh? Tampoco creo que el físico sea lo más importante, pero si hablamos específicamente del físico, pues él iba de vida. Ya quisieras verte como Jordi. No, Luis. No, Luis. No, no, no. Me gustó más yo, Luis. En Wikipedia dice que tiene 47 años. Hombre, tanto como 47 no. Tenéis un concepto muy... muy raro de lo que es estar bien o mal. ¿Os creéis que porque una persona tenga los brazos gordos y demás ya es bonito? Para mí personalmente me gustó más yo. ... ... en esa época y ahora creo que no, pero no lo sé. Es como más impresión. La cuestión... Pero bueno, esas son opiniones personales. Al final, eso es un libro. En esa época iba de Vivir el Follador y también ligó con otra chica que yo conocí con el que tenía un Skype de Jordi Misterio y además de eso ya para hacer la repera yo tengo conversaciones de él en las que admite haber hecho algún tipo de agresión contra una de sus exnovias y pidiéndole todo esto en catalán que no se lo cuente a sus padres No se lo digas a tu madre, porfi. Esas conversaciones no las van a sacar. Esas conversaciones no. Esa no. Y no me acuerdo porque no puedo decirla de forma exacta la conversación que la había hace tiempo pero la tengo todavía. La cuestión admitiéndose un agresor, ¿vale? Y me parece bastante curioso que él se pasara durante un montón de años diciendo barbaridades sobre mí diciendo que quería no me acuerdo si decía que quería pegarme un tiro o que quería que me pegasen un tiro pero algo parecido. Yo sí recuerdo un vídeo con José Bas que está un poco agresivo. Sí. Sí. Sí, la verdad es que sí. Yo es que las personas que a la primera de cambio ya te están diciendo que te quieren pegar o alguna cosa de esas pues creo que es porque están acostumbrados a solucionar las cosas de esa forma. ¿Me entiendes? O se mueven en un ambiente en el que están acostumbrados a solucionar las cosas de esa forma. También es cierto que ya ha pedido disculpas por eso. Pero varias ha pedido disculpas por eso. Yo recuerdo... No. A ver, sé que hizo un vídeo. Sé que hizo un vídeo Jordi hablando de Dallas ya teniendo él el podcast que por cierto le dijo que lo iba a demandar por derecho al honor y no lo demandó nunca. Pero... Pero que pidiera disculpas no me... A lo mejor es efecto Mandela, ¿eh? Pero yo recuerdo haber escuchado que pidió disculpas por el vídeo que sale con Josebas diciendo me puse muy agresivo, no debería de haber controlado más mis palabras. Pues no lo recordaba eso. A ver... Hace tres años. Perdón. Perdón. He hecho malos actos Y me he portado mal con gente y lo reconozco Y no tan solo aquí Llevo tiempo reconociéndolo Y he pedido perdón a quien tenía que pedir perdón Lo acepto o no, no es mi problema Yo lo intento, pero llego hasta un límite Yo decido como vivo A ver, reconoce que no se ha portado bien Con alguien que le ha pedido perdón Que no le aceptan el perdón Lo de agresivo Lo de agresividad no lo encuentro A ver, voy a buscar a Joseba Tampoco me aparece nada por Joseba Haced lo que os salga de abajo Lo que sea Me da exactamente igual Me gustaría pedir lo mismo para mí Sé que soy figura pública Esto es casi imposible Pero me encantaría Me encantaría que vivas Yo no me suena una disculpa Por esos episodios La verdad No he actuado bien Como que él realmente ha hecho un ejercicio De decir Coño He sido muy machista Objetivamente lo ha sido Creo que se puede decir Creo que se puede decir que ha sido machista La novia del canal Esas mierdas son machistas ¿Vale? Y a raíz de eso Yo creo que él entendió Que por ahí no era el buen camino No sé si ha sido un cambio Que él se ha impuesto Por el bien de su marca personal Que puede ser O porque realmente ha hecho Un ejercicio de reflexión Y ha dicho Coño Esto no está bien Pero el cambio a día de hoy Parece ser que lo ha dado Yo no recuerdo ver eso jamás en la vida De que se haya disculpado conmigo Primera noticia que tengo La verdad A lo mejor es efecto Mandela A lo mejor lo he soñado Puede ser No lo sé Puede ser Porque yo no me suena absolutamente nada a eso Pero la cuestión es que se dedicó A decir un montón de barbaridades sobre mí Un montón de calumnias Sumándose además a la cancelación contra mí Se dedicaba más al hijo de perra A ponerse camisetas Con mi cara Literal Bueno no No era él Era un colega suyo Y él a hacerse fotos con la camiseta con mi cara Ah vale ¿Vale? En fin Mucho ataque Mucha burla hacia mí Muy 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 bestia Pero a nivel de meterse en temas Realmente serios De acusarme De las basuras Que me están acusando Que ya sabemos todos que eso es mentira Pero él estaba dentro de este grupo De acusarme de todas las basuras Teniendo en cuenta Lo que era él Y lo que es él Porque yo no creo que alguien Que es capaz de hacer esas cosas Sea capaz de cambiar en absoluto ¿Crees que estaba proyectando? Yo creo que sí Muy probablemente Porque ¿Cómo se puede ser tan cerdo Para dedicarse a acusarme De esas barbaridades Y decirme que me pegarías un tiro Y hacerte el súper buenito Buenito Y luego A lo largo del tiempo Me termino enterando De cosas De que tú resulta Que le habías pegado A no sé qué novia De que encima La manipulaste Para que no contase nada De que luego además También su relación con Uy madre mía Su relación con Natalipa Madre de Dios Cosa más horrorosa He visto en mi vida De ahí tengo información Pero exagerada Para dar y regalar De las barbaridades Que le hacía esta señora Horroroso ¿Eh? Horroroso Y luego ¿Tú te atreves a venirme A decir a mí Que yo soy el malo? ¿Un tipo así? En fin Yo creo que lo que ha hecho Ahora ha sido Darse cuenta De que Es mejor ganar dinero Sin Estar metido O de hacer tanto hateo Entonces por eso He hecho el podcast En plan Bueno Te hago un podcast Y entonces pues Hablan otras personas Y yo digo mis tonterías También ¿Sabes? Pero yo no pienso Que la haya cambiado Yo no creo que alguien Que sea capaz De hacer esas barbaridades Haya cambiado Pero al día de hoy Lo tienes Vamos a decir No perdonado Pero de la pela No es como que sigas pensando en él Ni le guardes un rencor profundo Ni nada de esto Mira yo en general La verdad es que no pienso En mi vida normal Fuera de los vídeos No pienso muy a menudo En esta gente Pienso en otros temas Y incluso si alguna vez Me viene a la cabeza Trato de centrarme En las cosas divertidas Juego mucho Voy de viaje ¿Llegas a desconectar En tu día a día? Oye sí Mucho O sea Me hace gracia Porque ayer justo Me dijo Me dijo Esta persona Me hace gracia Porque tú eres capaz De que tienes Mil citados Diciéndote barbaridades Y te vas a ver La que se avecina Literal que sí Te lo juro O sea Yo pongo un tuit Sobre cualquier tonto Me viene todo su fandom De estúpidos A decir barbaridades Y te juro Que luego me voy a ir al sofá Y me pongo a ver La que se avecina Dos horas seguidas De verdad De verdad Yo es que Te lo juro Me pareces Un muy buen villano De película En plan Joder Que milombo Pero es rollo No porque es rollo Hay villanos Bueno Pues O sea Pero vamos Que de hecho Lo acaba de hacer Aquí ahora mismo Me voy a ir Para telesalcer un rato Venga Me voy a ir Para telesalcer un rato Lo acaba de hacer Aquí ahora mismo O sea Se ha quedado Tan campante Se ha quedado Tan campante Y ya está O sea Ha soltado aquí Esas perlas de Jordi Y se ha ido tan agustísimo Y tan campante Chicos Eh Ehm Y se ha ido tan campante Ehm Gracias.